Junto a la fuente de los delfines y mirando hacia el tollo. Sí, porque ahí encuentra Izquierda Unida un modo para recuperar el casco histórico. Los detalles de las formas los ha dado hoy el candidato de Izquierda Unida para Almería, Rafael Esteban, quien ha explicado que los objetivos de su grupo político al desarrollar el tollo era destinar sus beneficios a la recuperación del casco histórico. Así lo hicieron con la elaboración de un ambicioso programa que aprobaron en el año 2000 con la Junta de Andalucía al 50% de costes, que incluía en primer lugar la recuperación de la casa consistorial y la Plaza Vieja como corazón de la ciudad histórica. La construcción de San Cristóbal con un proyecto aprobado y en fase de comenzar. Se trataba para Izquierda Unida de un progresivo plan que pretendía devolver la vida al primero de nuestros barrios. Para Esteban la llegada del PP al Gobierno truncó este objetivo y el capital obtenido por las ventas del tollo lo aprovecharon fundamentalmente para arreglar lo que ellos llaman casco histórico, que no es ni más ni menos que el centro más señorial donde viven sus votantes, apunta al candidato por IU para quien el casco histórico sigue necesitando un plan integral dentro del plan urbano. Considera necesario plantearse la recuperación del puerto para la ciudad, que al igual que otras ciudades como Cartagena, Alicante, Barcelona o Málaga, han desplazado sus actividades clásicas a zonas más alejadas, de manera que han aprovechado el terreno liberado como lugar de ocio, paseo y de hostelería.